La misión del muelle lo demuestra. Están produciendo el misil de Kessler a pleno rendimiento. Los componentes que encontré solo pueden ser para eso. Hemos saboteado su operación, por supuesto, pero ¿cuántos componentes habrán enviado ya a Alagra? ¿Cómo de cerca estarán los nazis de producir en masa el nuevo misil? Una cosa está clara. Que la mafia robaba del muelle. Es una conexión que el OSS aprovechará encantado. Sobre todo tras el papel jugado por la mafia en la operación Husky, cuando los aliados conquistaron Sicilia. Weber quiere que me reúna con Salvatore Dinelli, un famoso jefe mafioso. Cree que puedo convencerlo de colaborar con aliados y partisanos, pero todo tiene siempre un precio. Hola, hola, hola. Hola a todos. Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a jugar una nueva misión del Sniper Elite 4 Italia. Vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio. Así que ya sabes, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahí en los comentarios, deja un comentario positivo. Déjame tu ID de PlayStation 4. Así te agrego y jugamos juntos. Y no te olvides de viralizar este video en tus redes sociales. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Un monte nazca de 1913 y horno felice. Señor Dinelli. Llámame Salvatore. Con eso bastará. ¿No somos amigos tú y yo? Tenemos enemigos comunes. Queremos ayudarte con ellos. Yo también lo quiero, amigo. Puedes empezar por Piero Capo, el líder de la Brigada Negra. Ese hombre es un bárbaro. ¿Ah, sí? El monasterio está lleno de arte. Dibujos, esculturas, obras hermosas. Tengo la certeza de que Capo pretende llevarse todo aquello. ¿Lo venderá? Por supuesto. Seguro que esos tesoros valen mucho en el mercado negro. Si supiésemos cómo pretende transportarlos, ¿podríamos pensar en hacer algo? Por supuesto. Si de verdad queremos llegar a ser amigos, habrá que ocuparse del capo. Nos entendemos, ¿no? Sí. Entiendo. Bien. Entiendo. El capo lleva un rosario que le regaló a su madre. Nunca se separa de él. Tráemelo. Y sabré que has hecho a tu trabajo. Hola, hola, hola a todos los que se están sumando al gameplay del día de la fecha. Hola, Georgalo, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Esas armas anti-tanque diezmarán a los aliados como vengan por aquí. ¿Crees que es posible? Bueno, los alemanes lo creen. Está tranquilo, pero llevan toda la semana disparando aleatoriamente. Pasará en cualquier momento. Será mejor neutralizarlos. Hola, gato robot. Ya comenzó la charla acá. Estamos en vivo y en directo en Twitch. Red transmisión para YouTube. Recuerda. ¿Quieres ser nuestro amigo? La guerra forja raras alianzas. El monasterio es el reino del capo. No entrarás sin librarte de Castle Hill. ¿Cassel Hill protege el monasterio? Tiene sentido. Sé que parece que el monasterio está bien vigilado. Es todo por culpa de Navad. Trabajó con los fascistas. Les ayudó. Todo con tal de proteger su querido monasterio y sus tesoros. Como decía. Raras alianzas. Bien, ahí está. Comenzamos. Hola a todos, sean muy bienvenidos. Ahí está. Espero que el gameplay sea de su agrado. Y si es así. Sígueme. Activa la campanita. Para que no te pierdas ningún contenido de este canal. A ver, a ver. Nada por aquí. Allá va un camión. Bien. Acá viene otro. Bien. A ver el camión dónde va. Allá hay otro. Bien. Explosivo. Todo marcamos. A ver. No tengo un blanco certero, digamos, al tanque de combustible del camión. Así que. A ver. No. Estorba. Estorba esa planta ahí. Bien. Ahí hay otro. Ok. Recuerden que es la primera vez que estamos jugando este juego. En vivo y en directo aquí. Así que. Como nos va. Es como lo subimos. Si nos va bien. Excelente 10. Y si nos va con varias EF. Lamentablemente. Lo vamos a tener que subir así. Pero aquí estamos. Tratando de hacerlo. A la primera. De la mejor manera. A ver. Sacar. Okis doquis. Bien. Estamos. Perfecto. Bien. Allá hay uno. Bien. Voy. Voy a sacar una piedra. La vamos a tirar para acá. Ahí está. Llamamos la atención. Ponemos el arma con el silenciador. Y estamos. Esperemos a que venga. Para poder. Eliminarlo. Sigilosamente. Vamos. Bien. Bien. Creo que ya lo he cogido todo. Bien. Vamos. Excelente 10. Ta. Muy bien. Por ahí hay otro. Ahí está. Estamos en vivo y en directo. Y el vecino pasa con su moto ruidosa. Arruinando. El gameplay del día de la fecha. Pero. Continuamos. Piedrita por aquí. Un fantasma. Un fantasma. El fantasma de. Branhorn. Ahí está. Ahí viene. Le voy a tirar otra piedrita por aquí. Bien. Perfecto. Ahí está. Vamos. 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 Despacito. Fatality. Bien. Aquí no hay nada más. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No veo. No veo a quién. ¿Quién estaba hablando ahí? Vamos a tirar. Por acá. Cuidado. 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 Ahí va uno. Ahí van dos. Tres. Cuatro. Voy a tratar de marcarlo todo. Listo. Tenemos que esperar. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser sigilosos. Esperar a que. Se vayan. Para que nosotros podamos. Continuar. El modo sigilo. El modo ninja. A ver, a ver. Allá a lo lejos. Para que yo pueda escapar. Carajos. Granada. Están todos amontonaditos ahí. Así que. Ahí va. Granada. No maté a nadie. Hijo de la pepa. Sonamos. Sonamos. Tiré una granada y no... No eliminé a nadie. Tranquila. Despacio. Toma. Toma. Abajo. Bien. Parece que nadie se dio cuenta. Pero están... Están... Investigando. Están sospechando. Bien. Vamos. Bien. Perfecto. Nos movemos. Bien. Acá. Al... Al minimap. Acá. Acá. Aquí. Ahí tenemos que estar atentos. Me corrí un poquito para que se lo pueda ver un poco mejor. Ahí está. Tranqui. 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 Ya van a despejar la zona. A ver. A ver. Bien. Tranquilos. Modo sigilo. Modo ninja. Modo branhor. Ahí está. Hola. Hola. Hola a todos. Y sean muy bienvenidos. Ahí está. Espero que el gameplay del día de la fecha sea de todo grado. Si es así. Te invito a que te quedes. Te invito a que me sigas. A que actives la campanita. Para que no te pierdas. Ningún contenido de este canal. Y en la caja de comentarios me gustaría que me digas de qué parte del mundo estás viendo el gameplay del día de la fecha. Ahí está. Hola gato robot. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está. Fieles seguidores. Todo despejado. Ahí está. Vamos. Para que se venga este solito. No. Nadie. Nadie. Nadie me va a ver si lo... Ah. Vamos. Aquel me vio. Carajos. La cagamos. Ahí vienen todos de nuevo. El arbusto asesino. Vamos. Otra vez. Otra vez a llenarse de... De paciencia. Para que despejen la zona y nosotros podamos... Salir de este arbusto y... Continuar con la misión. Hay varios que todavía no los tengo marcado. Hagan un jefe, mirad. A ver. Carajo. Despacio. Lo quiero marcar. Ahí está. Perfecto. Ya lo tengo. Bien. 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 Esperemos. Esperemos a que... Despejen la zona. Bien. David dice que le tiro una piedra en el casco. A ver qué sucede. No. Me van a descubrir. Todo despejado. Tranquilo. Tranquilo. Acá viene mi... Mi víctima. Esperemos que se acerque. Un poquito más. Listo. Oh, 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 oh. Me dio una medalla encima. Y otra vez. Al ruedo. Otra vez. Todos. A sospechar del arbusto asesino. Vamos. Otra vez. Armas de paciencia. Tranquilos. Vamos. De paso. Mientras se despejan estos soldados. Te voy invitando. A que te unas. Al equipo Brankhor. Aquí abajo está el link. Del grupo de Whatsapp. El grupo de Whatsapp. Equipo Brankhor. Para que estés enterado. De todas las novedades que vamos subiendo al canal. Ya sea aquí o en YouTube. Siempre estamos mandando el mensajito de los videos. De los directos que hacemos. Ahí está. Ya pronto vamos a traer. Watch 2. Doc. Algo así. Watch 2. Legend. Ya está listo. Ya está listo. Ya está descargado. Ya vamos a subir. Un capítulo. Vamos a ver. Qué tal nos va en ese juego. Aunque este juego. Ya saben. Me encanta. Me encanta. Cuando. El efecto del X-Ray. El efecto del disparo en cámara lenta. Está espectacular. Solo que ahora. De a uno vamos liquidando. Y vuelven todos a. Alerta. O allá va a ir al que. Liquide primero. Y ya van a. Activar la alerta de nuevo. Me muevo. No me muevo. Me voy. Vengo. ¿Qué hago? Salgo de acá. Busco otra. Cobertura. El movimiento es vida. Dice. Gato Robot. Tienes razón. Hay una película. Muy conocida. Donde. Un actor. Muy conocido. Le habla. A una familia portuguesa. Y le dice. El movimiento es vida. El movimiento es vida. Si sabes de qué película estoy hablando. Ahí en los comentarios. Lo puedes dejar. Dicho. Muy bien. Me muevo. Me muevo. Bien. Ahí ya me están viendo. Móvete. Sube, 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 sube. Antes que te descubran. Bien. Ahí está carajos. O aquel. Que se vaya para otro lado. Ahí viene uno, carajo. Uy. ¿En qué? Creí. Bien. Está, está, está. Ya hicimos un moco. A moverse. Uy. Puedes subir por ahí. No, no. Vamos. Baja, baja, baja. Móvete. ¿En qué momento cambié el arma? No me di cuenta. Yo tenía el arma con el silenciador. No sé, no sé. Después voy a tener que ver el gameplay. Y fijarme en qué momento cambié el arma. Y... Y hagas este... Esta pistola. Granada. Espero que no la tire por acá. No, la tiro allá. Ahí debe... Sí, ahí está. Ahí está la figura en rojo. Mira, por allá tengo un hueco. Para, para, para. ¿Qué talento? Sí, me escapé, me escapé. Vamos. De un arbusto pase a otro. Vamos. Entramos en combate porque... No me di cuenta en qué momento cambié el arma. Yo tenía mi arma... Con silenciador. Que dispara, carga, dispara, carga. Mi arma... Tiro a tiro. Ahí está. Para que veas que estamos en vivo y en directo. Esa no es la moto del vecino ruidosa. La moto ruidosa del vecino. Ahí está. Lo dijimos. Bien. Debe ser Davey. En su moto ruidosa. No, dice Davey. Estoy viendo el directo. Bien, bien. Oh, acá viene un... Atentos. Arbusto asesino. Vamos. Bien. Qué bueno. Ah, pero ya me descubría que... Uh, ya hay un montón ahí. Múvete, múvete, múvete. Vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Oye, hay otro. Vamos. No me disparan. Me ven pasando más. Vamos. Múvete, múvete, múvete. Arbusto, arbusto. No, no hay arbusto acá. Y ya me rodearon. Ahí hay uno. Por acá tengo tres, más o menos. Y por allá vi pasar uno. De la correteada que pegué del arbusto aquel hasta acá. A ver, ¿puedo subir por acá? ¿Puedo subir? No. ¿Y por qué? Bueno. No todas las tuberías puedo subir. Bien. Tengo uno acá a la izquierda. Y acá al frente tengo como... Tres o cuatro. Estamos... Estamos rodeados, che. Y no puedo salir por ahí. No puedo subir por ahí tampoco. Carajo. Uh, acá no. Vamos. Ah, bien, bien, bien. Le pegué, le pegué. Lo dejé herido. Descubierto. Tengo que salir. Si tira una granada le va a caer a su compañero acá. Mira, a ver, tengo esta pistola. Carajo. ¿En qué momento la cambie? Vamos. Preparamos la ametralladora porque... Ahora va a haber acción en el gameplay. Ahí está. Listo. No, vamos a tener que abrir paso a lo macho. Peludo argentino. Lomo plateado, culo parado. Uh, le pegué en el casco ese. ¿Escuchaste el? Vamos. Ya hacen... F. Para este. Rápido que viene otro. Ahí hay dos. Vamos. Bien. Uh. Bien. No quise cambiar de hombro el arma. Quise agacharme. Vamos. Queda uno allá. Despacio. Recargamos. Ah, recién hace el sonido del... Vamos. Ajá. De nuevo, de nuevo. Ahí está. Uh. Bien. En la cabeza. Vamos. Allá va uno. Cambio el arma. Vamos. Uh. Disparó primero, pero disparó mal. Bien. Disparé segundo. Lo tambaleé. Y en el segundo disparo. Le saqué el casco para mi hermanita. Toca el piano. Con el profesor pirulo. Cada vez que se agachaba. Lo saben, no saben al tema. Vamos. Acá. No, dice... Dein. Es el que sirve de radio útil. Me será útil. No, dice Gatorror. Eh... Hola a todos y los otros videntes que están viendo el video del día de la fecha, somos... A ver, a ver, a ver, para, 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 dame blanco, saca, 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 dame blanco, se me acaba, y no me da blanco el desgraciado. Dame blanco, ahí da, ahhh, rápido, bien, en el cogote, bien, nos movemos, nos movemos, ya hemos agarrado todo, no hay nada más, somos 5, 5 me marca acá el, el Twitch, ¿Qué pasa? Hablan dos nomás, Dave y Gato Robot nomás, vamos. Ellos comentan estrategia que tire la piedra, que cambie el arma, que haga un disparo de cámara lenta, y no sé un montón de cosas más que alcanzo a leer ahí de reojo. El día de mañana, cuando tengo una computadora, voy a poner como el amigo Mickey NS, ahí la, la traductora que hable, que hable los, los mensajes para que, ustedes también escuchen, y sepan de lo que están hablando acá los, los seguidores. Un chat, movidito, con el debate de Dave y Gato Robot. Vamos, ahí está. Perfecto. No sé dónde, dónde dejé mi arma con silenciador, si supiera al menos la iría a buscar, me hace falta, me hace falta, para no levantar sospecha cuando el enemigo está bastante cerca. Pero bueno. Vamos. Bien, yo creo que ya hemos revisado todo acá. Vamos a ver. Por estos lados. Vamos, ahí está. A requisar todo esto. Creo que ya cogí lo que era útil. Creo que ya cogí lo que era útil. Está. ¿Ves? Por acá puedo subir. Pero por el que estuve recién, no. Carajos. Bien. Una, una buena posición, ahí está. Está todo despejado por acá. Me quedan este lugar. Sí, creo que, creo que voy, a ver, para. ¿Puedo bajar por acá? Sí. Voy a ir al lugar que marqué recién. Y de ahí vamos a buscar otro, otro destino. Bien. Una iglesia. Perfecto. Vamos, señores y señores. Ahí en la caja de comentarios. Díganme. ¿Jugaron ustedes este juego? ¿Ya lo pasaron? Es la primera vez que lo están viendo. Acá en el canal de Branhor. Hay una montaña al frente. No puedo pasar. Sí o sí tengo que ir para aquel lado. Yo quería pasar derechito. ¿No? Oh, 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 oh. Palala. Casi, casi hago moco. Uy, son dos. Uno, dos. Menos mal. Yo había visto uno nada más. Bien. Vamos a ver si podemos hacer modo ninja. Modo sigilo. Uy, no. ¿Me están viendo? Carajos, casi me descubren. ¿Quién? No veo nada allá al lado del camión. ¿Ustedes ven algo? Veo estos dos. Veo uno que está de espalda y el otro que se va. Pero casi me descubren de ahí del lado del camión. Vamos. Estamos en vivo y en directo. Ahora sí, el vecino con su moto ruidosa arruinando el gameplay. Espera, por acá. Alguien me vio por acá, pero ¿dónde está? A ver. Ahí está uno. Camión. Explosión. Explosión. Okidoki, doble doki. Vamos a ver. No, no, no. No me siento seguro. Para disparar. Carajos. Vamos, señores y señores. Tira una piedra, dice David. No, no, no. No va a llegar la piedra hasta allá. Que le pegue con el francotirador. No, porque hay... Hay soldados cerca. Bien, ahí está ese. Descubrió a su compañero F. Voy a tirar una piedrita para acá, para traerlo. Así el que anda cerca del camión no me ve. Y lo vamos a liquidar a este. Vamos. A carajo no quedó de espalda. Creí que iba a quedar de espalda para... Oh, ¿y eso? Sentí... Por ahí se le entiende un poco, eh. ¿Qué idioma será? Ruso... Número uno. Segundo... Francia. No tengo... Un buen... Disparo para pegarle en el tanque de combustible al camión. Y el otro se está alejando, che. Vamos por acá. Concentrados. Ahora sí, voy a tirar la piedra para que vaya... El chimuelo cerca del camión. Oh, para, para. Había uno dentro del camión, viste, abrió la puerta. Bueno. Lo siento. Hasta la vista, baby. Ahí está. Explosión y todo. Bien. Ya está. Están sospechando, nos movemos para otro lado. Pero ahora, ¿por dónde puedo ir? Para, para, para. Ah, bien, bien, bien. Bien. La primera vez no... ¿Al piso? ¿Dónde están? Allá vi algo. ¿Dónde me vieron? ¿Un francotirador allá? No, nada. Nada, che, nada. Yo vi la marquita justo acá al frente. Pero bueno. Allá veo que hay... Algunos soldados. Allá hay uno. Ahí está el otro. Es el que tengo que hacer explotar. Allá va otro, mirá. Ya te vi. Okis doquis. Bien. Ahí está. Tira una granada, dice. No, no creo que una granada pueda hacer explotar... El... El antiaéreo ese. Bien. Bien, lo marqué. Creo que tengo que esperar a que... Se... Se tranquilicen todos. Y después volver... Para poder... Hacer explotar esa arma. Bien. Nos movemos. Vamos a la otra... Ubicación. Perfecto. Perfecto. Perfectil hijilla. Ahí está. La piedrita por aquí. No. No se viene. No. No se viene. Bien. A la gente de Twitch. Los invito a que se pasen por mi canal de YouTube. Ahí en la lupita me buscan como... Brandhorn. Por... Y me pueden seguir, eh. Ahí estamos subiendo Gameplays. A patada, eh. Ahí está. Me pueden seguir. Se pueden suscribir. Recuerden activar la campanita. Muy bien. Y la gente de YouTube que está viendo... La red transmisión. Los invito a que se pasen... Por mi plataforma de Twitch. Con el mismo nombre, eh. Brandhorn. Muy bien. Yo creo que vamos a ir dejando el gameplay del día de la fecha por aquí. Yo me voy a ir despidiendo. Hasta un próximo episodio. Soy Brandhorn. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Chau, chau. Hasta un próximo episodio. Bye.